Ya no quiero seguir separado de ti, ni un minuto amor Por eso te propongo, que vuelvas ya conmigo y me des tu calor Ya no te haré llorar, vas a ser tan feliz que no podrás creer Por eso te lo digo, que vuelvas ya conmigo, olvídate del ayer Porque en mis noches son frías sin ti, porque no quiero y no puedo vivir Siento alegría, no existe la vida, no, y ya no estás aquí Porque en mis noches son frías sin ti, porque no puedo y no quiero vivir Linda chiquilla, tu sueño en mis días, si tan solo eres tú Ya no quiero seguir separado de ti, ni un minuto amor Por eso te propongo, que vuelvas ya conmigo y me des tu calor Ya no te haré llorar, vas a ser tan feliz que no podrás creer Por eso te lo digo, que vuelvas ya conmigo, olvídate del ayer Porque en mis noches son frías sin ti, porque no quiero y no puedo vivir Siento alegría, no existe la vida, no, y ya no estás aquí Porque en mis noches son frías sin ti, porque no puedo y no quiero vivir Linda chiquilla, tu sueño en mis días, si tan solo eres tú Música Música Gracias por ver el video.